Hoy es un día muy difícil para nosotros, pero es nuestra responsabilidad estar acá porque hace un año y medio que estamos pidiendo justicia por Débora y somos nosotros sus compañeros también quienes nos comprometimos a llevar adelante toda esta información, a llevárselas a ustedes que son quienes la acompañaban también y la veían durante tantos años en la pantalla del 13 y hoy se va a conocer el veredicto. Ocho y media de la mañana empiezan los alegatos, Sergio. Sí, así es. Ocho y media serán al menos dos horas que va a ser el primer alegato de la familia, lo hará el doctor Diego Pirota, el representante de la familia de Débora, ya anticipó que va a pedir pena para los dos responsables, que es la anestesista Nelly Dapuente, el endoscopista Diego Vialolinquier y además también habrá pedidos de falso testimonio para algunos de los que han declarado y también un pedido de apertura e investigación por presunto encubrimiento contra las autoridades de la clínica por varios factores, entre ellos el endoscopio, después de tanto tiempo se sospecha que el endoscopio utilizado en el estudio que llevó a la muerte a nuestra compañera no es el mismo que está secuestrado en la causa y por eso van a pedir abrir una investigación sobre eso. Y hay que destacar que el cuerpo de médicos forenses de la corte determinó y lo ha explicado muy bien, se trata de una muerte violenta, de eso no hay dudas y eso es lo que han venido explicando en estas dos semanas de juicio más de 50 testigos que se han presentado en este lugar para contar algo que ya la familia viene denunciando desde el primer momento, Sergio. Sí, así es, hasta ahora la estrategia de los dos es echarse culpa entre ambos, la anestesista que culpa al endoscopista diciendo que lo único que entró al cuerpo de Débora fue el endoscopio, el endoscopista diciendo que lo que pudo haber, porque dijo, yo no sé lo que pasó, pero cuando le preguntaron, bueno, ve una explicación sobre qué pudo haber pasado, dijo, tal vez fue el tubo endotraquial utilizado por la endoscopista para hacer las tareas de reanimación, lo cierto es que ese tubo nunca se aplicó porque hubo intentos pero nunca se aplicó, con lo cual se cae su estrategia, así que en el medio de culpas entre unos y otros están los peritajes del cuerpo médico forense Agustina que son determinantes. Y eso es lo que escucharon los abogados, lo que ha escuchado el juez durante estas dos semanas, pero también le ha tocado escuchar a la familia, han sido momentos muy duros que se vivieron en este juicio, los primeros días también fueron muy fuertes para los hijos, para su pareja, para Quique, para toda su familia, para quienes estuvieron presentes en la sala al momento de conocer los detalles que dieron los peritos, pero han sido determinantes en cuáles han sido las causas de la muerte de Débora y esperamos que hoy se conozca este veredicto, vos lo decías, hay dos imputados en esta causa, el endoscopista, la anestesióloga y hoy a la tarde se va a conocer si la justicia determina que son culpables o no por la muerte de Débora.